Por la noche del martes, Rodrigo Pacheco, de tan solo 18 años de edad, le ganó a Michael Moon segundo sembrado dentro del torneo del ATP Challenger Tennis Open en dos sets, 6-3 y el segundo 7-6 en un ajustado tiebreak. Al término de su victoria dijo estar contento y al 100 para el siguiente encuentro que será este miércoles contra Nicolás Mejía de Colombia. Sí, de hecho es muy amigo mío, estoy muy preparado de jugar contra él, para mí va a ser un gran partido, una linda batalla y me lo voy a echar. Es cierto, Nicolás me cae muy bien y la verdad que cualquiera puede ganar, los dos estamos jugando un nivel de tenis impresionante y bueno, de hecho fuimos compañeros de equipo en algunos torneos, viajamos con el mismo entrenador a veces y sí nos llevamos muy muy bien. La victoria de este jovencito alegró el corazón de los asistentes a este encuentro. Al anotar el último punto y ganar el partido, Rodrigo simplemente se tendió en la cancha a asimilar lo que había conseguido. RTG Noticias, Mau Ortiz.